¿Qué fue el Calciopoli? Hoy vamos a hablar de ello aquí, en Historias del Calcio. Hola, hola amigos y amigas, te soy Calcio, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Nos habéis pedido que habláramos del Calciopoli y vamos a hacerlo. Vamos a contar qué pasó, en qué contexto ocurrió, quiénes fueron los perjudicados y qué pasó después en el fútbol italiano. Así que vamos allá. Y hay que ponernos en contexto para empezar a hablar del Calciopoli. Corría la temporada 2005-2006, cuando todo estalla en la previa del Mundial de Alemania de 2006, con la Juventus coronándose como campeona de Italia, ganando otros culetos más, ganando la Serie A sobre el terreno de juego, y con el Milan a apenas 3 puntos en la clasificación. Por detrás, el Inter de Milán como tercer clasificado a 15 puntos. Y en ese contexto, la temporada 2005-2006 es cuando estalla todo. Con todavía partidos por disputarse de liga, salta a la prensa una serie de conversaciones en las que varios dirigentes del fútbol italiano intentaban colocar o intentaban influir en las designaciones de los árbitros para los partidos de sus equipos. Esto aparece en prensa, aún así, la temporada termina acabando, la Juventus alza como campeona y el Milan queda segundo a solamente 3 puntos de distancia del equipo de la bequiesiñora. Esa temporada en Champions League, si la recordaréis, es cuando el Barcelona gana la final al Arsenal, el Barcelona de Frank Rijkaard, que precisamente es exjugador de la Serie A, exjugador del Milan, y pocos meses después es el Mundial de Alemania, que ganará precisamente Italia. Envuelto en toda esa polémica, había muchos jugadores implicados a través de sus respectivos equipos, había jugadores que fueron al Mundial que no sabían qué iba a pasar con sus equipos, pues les implicaban, y aún así estaban jugando aquella Copa del Mundo. ¿Qué equipos había implicado? Pues según la prensa, había nueve conjuntos que estaban metidos en el hoyo. Estamos hablando de la Juventus, de la Fiorentina, de la Lazio, de Udinese, de Messina, Siena, Arezzo, Crotone y Avelino. El Milan acabará estando implicado, aunque de primeras no aparece en esta lista. Además, la agencia ANSA de Noticias de Italia desvela, por ejemplo, que incluso Marceo Lippi, que era el seleccionador italiano, había recibido presiones por parte de Luciano Mogui, que era el director general de la Juventus en aquellos momentos, para que varios jugadores del equipo Bianconeri estuvieran en la selección italiana de cara a aquel Mundial. Es decir, era una cosa muy bestia. Más allá de solo compra de árbitros, también había presiones para influenciar en la decisión del seleccionador nacional. Poco después, la Juve, como comentábamos, se proclama campeón todavía con todo esto ocurriendo, sin todavía ninguna decisión legal, aunque se había iniciado ya un proceso de investigación y pocos meses después habría un juicio y una sentencia. Pero, por ejemplo, Silvio Berlusconi, cómo no, decide hablar. Y el Milan, que en un primer momento no tenía, teóricamente, ningún problema, pues él exige que los dos últimos Scudetti, 2004-2005, el Milan es subcampeón, 2005-2006, el Milan es subcampeón, que son los dos en los que estaba involucrado la Juventus, él pide que sean dados al Milan y que se le considerara campeón de estas dos Serie A. Al final, cuatro días después de que Italia se proclame campeona del mundo en Berlín, sale la sentencia. Aquel 14 de julio de 2006, la sentencia que se publica lleva a lo siguiente. Se había hablado de que podía haber una amnistía porque Italia ganó la Copa del Mundo, una especie de bene palacito a estos equipos, pero no. Bueno, la justicia, como debe ser por otra parte, fue inapelable y metió a los siguientes equipos en problemas con estas decisiones. La Juventus, descenso a Serie B y empezar con menos 30 puntos la temporada siguiente. Además, eran retirados el Scudetto de 2004-2005 y el Scudetto de 2005-2006. La Fiorentina descendía a Serie B, la Lazio descendía a Serie B y el Milan empezaría con menos 30 puntos en esa temporada 2005-2006 y además partía con menos 15 puntos de desventaja en la siguiente y no podía jugar Champions League en la temporada 2006-2007. Al final, los clubes apelan, es decir, esta fue la primera decisión, pero al apelar los clubes estas sanciones se reducen. ¿Qué pasa? La Juventus sí desciende a Serie B, pero es el único equipo que lo hace y empezará la próxima temporada no sin 30 puntos, únicamente con menos 9 puntos de ventaja. Al final les sobrarán esos 9 puntos y acabará ascendiendo la misma temporada siguiente otra vez a Serie A. Eso sí, los Scudetti de 2004-2005, 2005-2006 se revocan de la misma forma. La Fiorentina no desciende, pero empezará con menos 3 puntos en la siguiente temporada. La Lazio no desciende, pero empezará también con menos 3 puntos en la siguiente temporada. Y el Milan no se queda sin Champions, pero empezará con menos 8 puntos en la temporada siguiente. Además de perder esos puntos que había tenido en la temporada 2005-2006. Esto que nos deja una cosa muy clara, y es que 2005-2006 el campeón pasa a ser el Inter, y en el 2004-2005 la Federación Italiana decide que no hay campeón. Es la única vez, junto con el Torino en la década de los 20, que no hay campeón en una temporada en la Serie A. Y al final se decidió esto, si no, otro equipo hubiera sido campeón en la temporada 2004-2005. Y este, el Calcio Goli, fue el mayor escándalo que golpeó al fútbol italiano, además en un momento no de auge, porque eso había sido en la década de los 90, en la década de los 80, pero en el que el Calcio era todavía una potencia a nivel europeo. A partir de aquí inicia un declive, que es cierto que se sobrelleva un poquito con aquel Mundial ganado en 2006, que año después el Milan volverá a ganar la Copa de Europa, otra vez contra el Liverpool y será la última que gana el equipo en aquel momento de Silvio Berlusconi, pero el declive del Calcio es irremediable. Vi a recoger una cita que hizo mi amiga Mónica Fernández en un artículo que sacamos en Underground Football, una página que teníamos hace tiempo, y comentaba, el Calcio no levantó cabeza desde entonces. Hasta entonces, Italia era una dominadora neta en competiciones europeas, con 11 Copas de Europa y 15 subcampeonatos, 9 Copas de la UEFA y 7 Recopas. Los 90 eran años donde las finales o enfrentamientos fratricidas en Europa eran comunes. Tras el Calcio Boli, aquello terminó, llegando el Calcio a perder la cuarta plaza de la Champions League en favor de Alemania y la Bundesliga. Es el mejor ejemplo. Los jugadores buenos ya no querían venir a Inter, a Milan, a Juventus. Los buenos se iban al Real Madrid, al Barça, a la Premier, que empezó a meter mucho dinero a través de los ingresos de televisión. Es decir, el Calcio perdió mucho protagonismo y eso se notó en la competitividad de la liga italiana. Eso al final ha repercutido en que sí, la Juventus ha sido capaz de salir de esa crisis, de resurgir a partir del proyecto que creó después de ascender de nuevo a Serie A, pero hay muchos otros equipos que tienen muchos problemas para volver a ser el equipo que eran antes, el Milan, el Inter, sin ir más lejos. Y hasta aquí nuestro capítulo de historias del Calcio dedicado al Calciopoli. Fue uno de los grandes escándalos de la historia del fútbol, no solo a nivel italiano, sino también a nivel mundial. Un escándalo no de amaños, sino de designaciones arbitrales, elegidas a dedo, también de elecciones de presiones a seleccionadores nacionales, como era el caso del Ipi, para intentar llevar jugadores a la churra. Es decir, un momento muy oscuro en la etapa del fútbol italiano. Hay equipos que fueron más dañados que otros, la Juventus, además, por supuesto, sobre todo con ese descenso a Serie B, hasta la fecha nunca había jugado en Serie B el equipo Bianconeri, y a partir de aquella, el Inter es el único equipo que nunca ha jugado en Serie B debido a ese descenso administrativo de la Juventus. Queremos que nos comentéis qué os ha parecido el Calciopoli, si lo recordabais así, cómo os pareció en su momento, si estabais siguiendo al fútbol italiano en aquella época, os dolió mucho el descenso de la Juventus, si erais del Milan o del Inter, entiendo que lo celebrasteis, el Milan un poquito menos, porque también os tocó caer por vuestra parte. Es decir, cómo recordáis aquel momento. Dejanos aquí debajo todas vuestras opiniones, lo que queráis que tratemos en próximas historias del Calciopoli, ya tenemos algunos pensados, darle like, suscribiros al canal y activar la campanita, que nos ayuda mucho. Gracias por ver el video.